El tercero de la derecha Lo puso a todas las condiciones Pero va a ser un golpe Lo puso a varias ocasiones El al A Walter Teo Tuvo buena resistencia En ese tercero de asalto Y todos los mejores golpes No sé si puede seguir aguantando ese tipo de castigo Que le ha dado Giovanni Segura En ese tercero de asalto Y tu mencionaste la palabra resistencia Eso es algo que dijo Giovanni Que le ha agradecido mucho a Javier Capetillo En sus entrenamientos Es muy difícil entrenar con alguien como él Porque exige mucho En cuanto al trabajo físico Obviamente en simple sentido Que es vuelta a buenos golpes Muy poderosos con ambas manos Pero que siempre le faltó la condición física Y eso es algo que ahora sí Ya lo tiene bien armado Gracias El trabajo de Javier Capetillo Y bien se vio el derechazo Que dio el franquito ahí al lado izquierdo De Walter Teo Raúl Y si tu vas a ir a Giovanni Cada golpe que tira lo tiene Con todas las circunciones No hay golpe que no tiene poder para todos Y como que a veces si se abre un poquito de más Pero todos vienen con tremenda Tremendo poder En condiciones de acabar el bloquear Si le habían dicho Y le estaban diciendo precisamente a Raúl ahí en su esquina Que estaba fallando muchos golpes Faltando muchos golpes Que no estaban fallando Y de cuidarse Si se abre ese más Y como que ya Decibir las innovaciones están cayendo Más limpios Luego Amazos que está tratando de dar Giovanni Segura Pero bien vimos con derecha Hace un momento es que si no Hasta Su sillón en casa Amigos Cada vez que castiga Yo vine en la zona empática Este no lo aparra Al tercero Así es que hay que trabajar Hasta el cuerpo Acabar la movilidad Para que no se haga mucho Y luego después De tratar de acabar A la cabeza Como mucho ahorita Los guantes De derecha Abajo de arriba Este gancho Otra vez Dale tiempo ahorita Dale tiempo Lo está preparando Lo está Pues tiempo Tiempo No fue lo que tuvo Porque acabó con él Liquidó con el filipino En un minuto Cinco segundos En uno de los Asaltos de un minuto Y cinco segundos Más vistosos Se han visto en el boxeo Y Giovanni Segura Dando la explosividad En un asalto Eso para obviamente Defender Este título Que se ha tenido El juego esta noche El título Minimosca Campeonato Minimosca De la AMB Por el que están peleando Ambos que están en el ring Aquí a través del campo Y a través del campo Y a través del campo Y a través del campo Adrián García Martí Que lo estás disfrutando De estos golpes Que se han dado No lo traes No lo traes No lo traes No te las piernas Como lo atacaron Lo salva la campana Lo vas a dar la campana Se acaba el robo Con esa ropa acá Cerramos Una tormenta se aproxima Manny Pacquiao El número uno Siete veces campeón del mundo Ahora en su más grande desafío Enfrenta al excampeón mundial Joshua Grandmaster Cloutier Pacquiao Cloutier El evento Sábado 13 de marzo En vivo por Pay Per View Este martes Monarcas Morelia Antenacional de Uruguay Copa Santander Libertadores En vivo por Fox Sports En Español Estaban al tú por tú Amos tiradores Y bueno Y ya sonaba la campana Que yo creo que no Escuchó el El referente Y le siguieron Y le siguieron A los comisiones Ahí un chomate Segura Y la ganas que tiene De ganar Esta primera Esta noche Este es El cuarto asalto Amigos Si iniciamos rápido Sin campanazo Se nos escuchó O sea que El referente Luis Favone Es el hombre Que manda las indicaciones Y tremendo Uppert que lo deja Totalmente mareado Y lo quiere mandar A visitar el topo Vamos a ver Si lo logra Giovanni Segura Tremendo Uppert que dio Explosivo Un plomazo Que tenía el panameño Bailando Al revés Tambaleando Otra vez El derechazo Ese sí Lo manda Servimis Mira nada más Pero viste Se le notó en la cara Walter Tello Ya son dos A punto de acabar Esta pelea Llorar insegura Que duro pega Oh pero mira Ráfaga de repente Tratando de Reconquistar algo De confianza El panameño Que no se está dejando El ratón de oro Pero recibe otra vez Izquierda Y luego derechazo Ahora a través La izquierda Buscando de derecha Recta Bien dada De parte Giovanni Segura Está tratando de cerrar Con un tremendo gancho Como lo hizo Omar Chávez Para no quedar a su ponente Eso lo vimos anteriormente Aquí en esta noche De combates Acapulco Guerrero México Urbano Antillón Ganó por decisión Omar Chávez Por knockout Adrián Young Por knockout técnico Vamos a ver Que hace aquí Y la pelota Ay Giovanni Segura Esta pelea Estuvo explosiva Desde el Eribe Del perra Al tú por tú Y claro Llegándose a lo mejor De la pelea Giovanni Segura Pero Por que no hay que darle De frente Alper Chegue por tener Tanta Resistencia Ahí se acabó Ahí se acabó Oficialmente Lo detiene El referee Luis Pavón Siente castigo Pero crédito Pero crédito Él Agarra El corazón El espíritu Del madameño No quiso Dejarse Loqueando Siguió peleando Siguió intentando Pero Giovanni Segura Seguramente Fue El mejor El mejor de la noche Como bien lo vimos Y explosivo Tú lo mencionaste Desde el inicio De este combate Que tiene que ganar De esa forma De la noche A estos pasos De los bosques A veces no se les lleva Mucha tensión Para ver el boxeo Y cada vez que Pulean Tienen que ganar De esa manera La última vez que Le pagaron la atención Hace años Cuando estaba Humberto La Chiquita González Paico Palmajal Que fueron Los primeros peores De ese peso Que les pagaron Un milion de dólares A cada uno Y eso no existe En esta división Así es que Buena estación Y Tengo lo que Llamamos De esa forma Y a ver Si se puede ser Esa pelea Que quiere Contrar Yvon Calderón Entonces Mi Raúl El Diamante Márquez Con esta actuación Que vemos aquí De Giovanni Segura Viendo las derechas Que soltó Tremendos Derechazos En varias ocasiones Y también La izquierda Que trabajó El cuerpo Oficialmente Defiende Ya por tercera ocasión Giovanni Segura Su título Miri Mosca Del AMB Aquí nos vemos O lo puso En malas condiciones En varias ocasiones En estos cuatro Cinco asaltos Y Quizás Fue lo mejor Que hizo un reference Y le sirvió Bastante castigo Y a lo mejor Lo hubiera mojado De una forma Fulpinada Lo hubiera dejado Fulpinado Pero mirenle La cara Walter Taylor Está diciéndole Como que no No pues Tiene el corazón De un campeón Él quería Sivir más Pero pues a lo mejor Se lo hubiera lastimado Y no iba ganando Todos los asaltos Se lo tenía ganando Giovanni Segura Si los referees Tienen que cuidarse Cuidar a los boxeadores En el ring Y tomar decisiones Adecuadas Si en este caso Quizás lo hizo bien Luis Pavón Para evitar que siguiera Castigando Giovanni Segura Que ven en pantalla Al panameño Al panameño Walter Taylor Felicidades a Giovanni Segura Que ahora tiene marca De 23 y 1 Y un empate Y 19 knockouts Cuando lo hagan Oficial Y eso va a ocurrir Después de la pausa Esto es Top Rank Live A través de Fox Sports En español Con AT&T La fiesta del fútbol Se vive al más alto nivel Con la red 3G De AT&T Hablo y navego a la vez ¡Toma!